Hola amigos y amigas, os doy la bienvenida un día más a mi canal, Creando con Maika. Hoy voy a realizar y voy a reciclar un jarrón y le voy a dar un toque lujoso y súper elegante. ¿Quieres ver cómo lo hago, verdad? Pues quédate conmigo, empezamos. Este es el jarrón que voy a decorar. Es un jarrón de cerámica, de barro. Está un poquito rajado por aquí, pero solamente tiene una pequeña grita. Esto se lo voy a tapar con masilla, lo lijaré y voy a pintarlo todo de blanco. Así que vamos a ello. Ahora voy a pintar toda la superficie con pintura blanca a la tinta y con la ayuda de una esponjita para que me quede la superficie súper mejor. Iré aplicando por toda la superficie a pequeños toques y dejaré bien secas. Luego voy a decorar con unos moldes en porcelana fría. Ya se ha secado la pintura blanca de mi jarrón. Ahora voy a decorar el jarrón con estos moldes de silicona y porcelana fría. Esta receta es de la colación casera. En la cajita de descripción os dejaré el enlace por si vosotros también queréis hacerla. Es una pasta muy elástica y muy moldeable. Estas piezas las pegaremos a nuestro jarrón con cola de carpintero. Ahí vamos aplicando porciones de masa a nuestro molde hasta rellenarlo entero. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora aplico cola por toda la parte que voy a pegar a mi jarrón. Esto me asegurará de que la pieza quede bien pegadita. Y presiono para que se meca bien en todo su bote. Aquí lo tengo, ahora lo haré lo mismo, le choco la por detrás. Ahora lo haré otro como este y lo colocaré en este otro estrés. Ya hemos aplicado todas nuestras molduras con la porcelana fría alrededor de nuestra vasija. Y ahora la dejaremos bien secar. Esto tardará en secar unas 24 horas. Así que luego seguimos. Ya tengo mi porcelana seca. Llego el momento de pintar. Voy a utilizar pintura blanca también en acabado mate. Pintaré todas las molduras que he aplicado y dejaré bien secar. Ya está bien seca mi moldura en pintura. Ahora voy a hacer una aguada con un color gris. Voy a utilizar el color yute de la casa artigidaica y bastante agua. Por eso voy a hacer una aguada. Y voy a ir pintando así a pequeños tracitos. Toda la moldurita. Ahora retiraremos el exceso de pintura gris. Haciendo que realce más el color blanco. Y dando sensación de profundidad. Con un paño. Voy a ir dándole primero a los contornos. No quiero que se quede totalmente limpio. Quiero simplemente como que se difumine y se integre. Más aún con el blanco. Este color gris que le he aplicado. Para que dé la sensación de bien. Y ahora retiro. A pequeños toques. Y una pintura gris que está más arriba de la moldura. Hago lo mismo en el resto de la moldura de toda la vasija. Haciendo bastante hincapié en todo el contorno. Una vez hemos hecho esto con la pintura gris. Ahora vamos a darle con este blanco nieve. A pincel casi seco. Lo que son los bordes de nuestra moldurita. Para que se realce aún más. Pero muy poquita, muy poquita, muy poquita cantidad de pintura. Porque lo que haremos solamente es dar unos leves toques. Ya dejaremos bien secar. Y una vez que esté bien seco. Barnizaremos. Yo voy a utilizar un barniz mate. Porque quiero acabar esta pieza con un acabado. Yo voy a usar un barrio.